soy el abogado agrario ramón arrachela te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 para que en caso tengas alguna duda alguna consulta sobre el tema de hoy puedas mandar un mensaje o llamar con gusto te atenderemos en facebook te recomendamos integrarte al grupo derecho agrario en youtube en el canal ramón herrera chela así escribirle en google o escribirle directamente en youtube y hay que dará grabado este vídeo 300 vídeos más por aquí de género cuando me refiero a ejidatarios de lo que abarco a la mujer ambos géneros sólo singulariza por los tiempos y este tema aplica para ejidos y comunidades el tema es quién puede determinar sobre la validez de una constancia de posesión de un solar irregular dentro de un ejido o dentro de una comunidad pues entendamos que constancia es el documento que sirve como prueba para acreditar o para justificar la posesión nada más la ocupación que ejerce o tiene una persona determinada o personas determinadas sobre un solar que también le llaman predio lote que es irregular en respecto a su propiedad y que está ubicado dentro de la zona urbana de un ejido comunidad que aún no ha sido regularizada respecto a la tenencia de la tierra todavía no se han extendido pues los títulos de propiedad eso debemos de entender por constancia de posesión las constancias de posesión por costumbre y por lo general las expide el comisariado a veces con la autorización de la asamblea que por cierto la asamblea no es autoridad autorización como una especie de permiso obviamente ya sea asamblea ejidal o comunal o a veces el comisariado expide la constancia sin consultar a la asamblea o sucede también que a veces el reglamento interior de elegido o el estatuto comunal de la comunidad le faculta al comisariado que expide esas constancias pero ni aún así significa que esa constancia tiene el valor legal equivalente al título de propiedad no 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 nada más es para efectos de posesión y cuando la validez precisamente de esa constancia es cuestionada se intenta impugnar que la declaren nula que la cancelen o pretenden hacerla valer que la convaliden al menos para los efectos de la posesión ojo aquí ni el comisariado ejidal ni el comisariado de bienes comunales ni el consejo de vigilancia ni la propia asamblea que es el máximo órgano interno como dicen ahí elegidos son la máxima autoridad entre comillas adentro elegido ninguno de ellos puede de hecho la asamblea o el comisario no puede negar sus propios actos si el comisario expide una constancia no importa que haya sido otra mesa directiva otros integrantes del comisariado el actual comisario no puede negar la existencia de esa constancia si fue expedida en nombre del ejido o si la asamblea trató el asunto en una asamblea de formalidad simple esa que se celebran por segunda convocatoria con los que vayan no puede dos años después decir siempre no recomecemos la posesión no puede negar sus propios actos pues y además pues no son autoridades y si el asunto de un problema de una constancia de posesión respecto a su validez o a su invalidez o invalidarla lo llevan ante la instancia de la procuraduría agraria procuraduría agraria recalco la procuraduría agraria es una dependencia del gobierno federal encargada del servicio social a los ejidatarios a los integrantes ejidos y comunidades y colonias agrícolas cuanto mucho la procuraduría agraria los invita a que platiquen a que concilien a que se pongan de acuerdo a que lleguen a un convenio y si no es posible esa situación pues la procuraduría agraria les asigna un abogado de oficio pues para que procedan ya con la demanda o para que procedan a defenderte si te demandado el registro agrario nacional tampoco tiene injerencias en las constancias de posesión es más ni las admite ni las reconoce así de entrada el registro agrario nacional también conocido como el ram o ram con m al final no es autoridad es más presunciones no está el hecho de las constancias de posesión y si quieres llevar tu problema derivado de la constancia de posesión ante la fiscalía estatal ante el ministerio público o ante alguna autoridad pues del orden penal tampoco son competentes al menos que se trate de algún delito como fraude como daño como violencia ahí sí puede ser competente de la autoridad penal o el ministerio público la fiscalía pero respecto al efecto legal de la posesión derivada de una consciencia de posesión no son competentes y si se te ocurre que puedes presentar un amparo derivado pues de esa consciencia de posesión ante los jueces federales de distrito los jueces de amparo pues tampoco son competentes más ni te van a admitir el amparo no está dentro de su jurisdicción no está dentro de los asuntos asuntos que atienden ellos se tienen cuestiones de debido proceso derechos humanos principalmente y si se al abogado al asesor se le ocurre llevar esa consciencia de posesión para que haga la hagan válida para que la convaliden o en su caso para que la cancelen para que la la dejen sin efecto valor legal ante el juez civil de primera instancia tampoco es competente pues se trata de tierra lo que es el lote lo que es el solar que está sujeta al régimen legal agrario es propiedad del ejido o de la comunidad en estricto derecho un solar irregular y por lo tanto pues se rege por la ley agraria y no por el código civil estatal ese es el motivo así que eviten andar perdiendo dinero tiempo desgastes molestias incomodidades ante instancias incorrectas ante dependencias no competentes la única autoridad competente y para eso fue creado para conocer de asuntos que determinen la validez o el alcance legal de una constancia de posesión de un solar irregular de un ejido o una comunidad la única autoridad es el tribunal unitario agrario coloquialmente conocidos como tribunales agrarios o túa por sus siglas ellos en sentencia definitiva si pueden determinar respecto a esa constancia si tiene algún alcance algún efecto desde luego nada más para posesión que es llevada ante su instancia a través de una demanda ojo aquí de la sentencia que dicte el tribunal que ponga a fin al pleito derivado de esa constancia no es competente el tribunal superior agrario que está en la ciudad de méxico el competente es el tribunal colegiado de circuito mediante un amparo directo es esa segunda instancia que va a revisar la sentencia de primera instancia que emitió el tribunal agrario así que no se vayan a confundir en andar presentando algún recurso de revisión porque se les va a vencer el plazo a los 15 días hábiles para presentar el amparo directo pues así las cosas a manera de conclusión la única autoridad competente es el tribunal agrario el más cercano al ejido al lugar donde se ubica el solar el lote el predio sobre el que se expidió esa constancia de posesión ya sea que el interesado la persona interesada demande la nulidad o en su caso demande la convalidación que se declare legalmente válida esa constancia o los reclamos derivados por ejemplo la devolución del dinero si esa constancia señala que hubo una entrega de dinero intereses a manera de castigo para quien expidió de mala fe o quien adquirió de mala fe si se le hizo mejoras al terreno al lote al predio al solar también tiene derecho pues a pedir que le devuelvan ese dinero todo esto desde luego que tienen la obligación de acreditarlo con pruebas así que insisto no pierdan dinero no pierdan tiempo no pierdan sus esperanzas haciendo corajes tocando puertas incorrectas en lugares equivocados y que conste que lo digo que a veces los colegas los abogados los abogadas son los responsables por no conocer bien de esta materia que andan llevándose el problema ante la propiedad agraria ante el juez civil ante el juez penal se declaran incompetente y ahí salen las sentencias que se dejan a salvo los derechos dos tres años perdidos ideoques entonces precisamente parece que dentro de los motivos por los cuales se comparten sus videos entonces es para eso para que tengamos un lineamiento una lógica hacia donde movernos cuando nos topamos con esta clase de problemas el tribunal agrario es la única autoridad competente para conocer cualquier asunto que derive de constancias de posesión de solares, lotes, predios ubicados dentro de la zona urbana de un ejido, de una comunidad que aún es irregular que aún no ha entrado Coret no ha entrado Insus no se ha celebrado la asamblea que regularice la zona urbana dejen sus comentarios veo que están dejando preguntas sí que es un tema interesante vamos a dar unos tiempo para contestarla o ayúdenles a contestar quienes lean esas preguntas se trata de que entre todas y todas nos ayudemos a nivel nacional nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!